Y el Goya es para... Natalia de Molina. En 2014 la vimos subir a este mismo escenario. A por su primer Goya como actriz revelación, por su papel en Vivir es fácil con los ojos cerrados. La revelación de hace dos años se confirma por tanto y alcanza al Goya, protagonista por esa estupenda interpretación de Rocío. Una joven madre soltera que tiene que buscarse la vida para garantizar la educación, la comida y la vivienda de su hijo de ocho años, como ella misma dice, una ficción tristemente inspirada en hechos reales, porque hay muchos rocíos en la vida real. Madre mía, esto es de verdad. O sea, no sé, digo, es que me están pasando cosas como de película y además que hay muchas cámaras, un reparto de lujo, no sé. O sea, es increíble. Yo ya estaba contenta porque iba a ver en persona a Juliette Binoche, o sea, y a Tim Robbins, claro, y a todos, pero Juliette y Penélope, Isma, es que me salen de aquí una reverencia. Creo que este año hemos ganado todas con los personajes que hemos hecho, los que hemos llegado a estar aquí y los que no han llegado porque no, bueno, lo habéis decidido así, la academia. Creo que el cine también gana cuando se le da más espacio a las mujeres, que somos muchas. Y es que si algo tenemos en común todos los que estamos aquí es que amamos el cine y que todos venimos del vientre de nuestra madre. Mamá, mamá, todavía me acuerdo cuando te llamé por teléfono cuando estaba en el AVE llorando, asustada, con muchísimo miedo porque me daba miedo no estar a la altura de lo que sabía que tenía entre las manos. Gracias porque te debo mi vida y porque para mí tú eres mi rocío. No, te quiero muchísimo, mamá. Obviamente tengo que darle las gracias a Juan Miguel del Castillo, que es el director de la película. Mira qué regalo me has hecho. Yo, para mí, hacer de esta mujer ya había, es un sueño. O sea, a cualquier actriz habría dado lo que fuera por hacer esta película y por hacerlo bajo tu mirada, que es libre y que no tiene ningún filtro. Tú eres necesario, Juan. Muchísimas gracias. Estos son muy fuertes. Espera que quiero... Bueno, perdón, es que es muy fuerte. A los productores de la película, a toda la gente del equipo, a los actores, a Mariana, a Jaime, mi niño, que sin el rocío no sería la misma. A la gente que ha sido mecena en la película, a Jerez y al barrio de la granja, que ahora mismo tienen que estar dando unos botes. Estarán sintiéndolo. A toda la gente que sienta este premio. ¿Cómo? ¿Cómo sí?